Si yo me muero mañana, no quiero que me lloren Y que me compre flores, mejor que te vacilar Que bastante yo jodío, me busco 50 líos Y yo no soy ningún santo pa' que te ponga a llorar Que si mañana tú te mueres, yo voy pa' la disco A vacilar con las canciones que te gustaban bailar Dile a papá yo que si me manda a buscar Que si me puedo, que era el otro ratito más Que yo me quiero, que era el otro ratito más Y si me pasa algo, dile a mí me que no sufra tanto Que yo no he dado ningún santo, que es mejor le dé al banco Que si cuando me muero estoy bien pegado Que cheque la cuenta que se supone que le he galeado No cuantos y me le dicen a la doña Que siempre se acuerde de mí Cada vez que vaya a prender una moña Pero como no me he muerto, sigo vivito y coleando Vamos a seguir vacilando, bebiendo y fumando Pero van las cosas bien a fin No mire a quien pa' los vivos Salud, pa' el muerto que descanse, pan amén Viajando el mundo entero es un pájaro de acero Me entierran a la de esto y escuchen como lo quieren Si mañana se agota mi vida ya mi vida Ve, explícale a mi hijo y dale mi despedida Si mañana me toca, me cuéntale a los viejos Que yo me seguiré queriendo pero desde la otra vida Y si la muerte me viene a buscarme Dile que venga a matarte Dile que yo sea un cobarde Puede que en verdad me quisiera quedar Y si la muerte me viene a buscarme Dile que venga a matarte Dile que yo sea un cobarde Puede que en verdad me quisiera quedar Life is good, pero muy corta Ya yo temprano, a todo el mundo le toca Segura, es la despedida, no hay duda Ya que la bienvenida a poco tiempo dura, dura Enfermedad sin cura Se nace pa' vivir Se vive pa' después morir Y en vida tengo que aprovechar Antes de que la muerte a mi me venga a buscar Por eso Yo vivo el día de hoy Si me muero, me voy a hablar Como si fuera el último Yo vivo el día de hoy Si me muero mañana Como si fuera el último Si yo me muero mañana No quiero que me llores Ni que me compro yo de mejor Que te vacilar Que bastante yo jodío Me busco a cincuenta líos Y yo no soy ningún santo Pa' que te ponga a llorar Que si mañana tú te mueres Yo voy pa' la disco A vacilar con las canciones Que te gustavo bailar Dile a papá yo que si me mandaba Buscar que si me puedo Que era el otro ratito Que yo me quiero Que era el otro ratito Que yo me quiero Que era el otro ratito Si mañana se agota Y dale a mi vida Y dale a mi vida Y dale a mi vida Y dale a mi despedida Si mañana me toca Ven cuéntale a mi viejo Que yo me seguiré creciendo Pero desde la otra vida Y yo ya estoy el mío con el dálmata Con el dálmata con el viejo Hey, vino You have my coach A la otra vida Aquí es Here it is 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 En la vida Amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a pagarlo todo por mí Y voy a hacer este día el mejor que pueda vivir Como si fuera mi último día Para mirarte de nuevo Aquel momento El más importante de tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles En el estrés de la vida Y me quedara un año Y me quedara un momento Y me quedara un momento Y me quedara un momento Y yo tengo un momento Que estoy contento, que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a traerlo todo por mí Y voy a hacer este día el mejor que pueda vivir Disfruta todo aquello que Dios me heridó A mis amigos, a mí y al amor Y voy a hacer este día el mejor que pueda vivir Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Tienen que soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado